en Defensores de Begrano de Villa Ramallo, en lo que fue finalmente triunfo de Estudiantes de Río Cuarto. Pero se viene la semana en la cual Alvarado tiene que viajar a Río Cuarto justamente para jugar con Estudiantes en la apertura de este torneo para el equipo de Mar del Plata. Y está en línea Wenceslao Méndez, el presidente de Alvarado. ¿Cómo está Wenceslao? Buenas tardes. ¿Cómo te vas? ¿Qué decís? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, complicado el panorama y el escenario que les dejó esta primera fecha, pensando que tienen que viajar a jugar a la cancha de Estudiantes de Río Cuarto. Sí, sí, sí. Viste, ayer veía la situación de una forma, hoy ya la veo de otra, totalmente distinta. O sea, sí, digamos, opinar sobre el partido me parece que se puede decir muy poco, ¿no? Igual este muchacho, este Méndez Cedro, nos tiene muy acostumbrados, muy acostumbrados a nosotros, nos tiene de hijos ya desde hace años. Yo no sé que, viste, uno llega a la conclusión ya de dudar si lo hace por algún interés espurio o realmente lo hace por lo malo que es. Claro. Pero lo cierto es que, bueno, en un torneito tan corto de cuatro partidos, largar con tres de ventaja, no sé si me hubieran dicho antes de empezarlo, mira, de los 12 puntos te va a regalar tres y, bueno, es una ventaja importante, el 25% del torneo a 20. Claro. Pero bueno, así las cosas, allí estaremos el domingo 16 horas, Dios mediante este enfrentamiento estudiante. Claro, bueno, pero lo que pasa es que te tiran al tacho todo el trabajo del año, ¿no? Te pueden tirar al tacho todo el trabajo del año con un arbitraje de este tipo en esta instancia definitiva. ¿Ustedes esto los ponen alerta o lo ven como un hecho que sucedió en ese partido y no tiene por qué volver a repetirse? También de acuerdo a la designación, ¿no? Que llegue del arbitraje para el partido del domingo. Mira, quiero decir una cosa, mi escasa experiencia, mi corta experiencia indica que cuando pasan este tipo de situaciones, al otro partido es como que bajara la espuma, ¿entendés? Sí, sí. Porque vos imagínate que si no sería un papelón, ¿no? Claro. Esto es un antecedente bastante fulero. Habrá que dar las autoridades de Ramallo si se quedan simplemente con el insunto que te genera la bronca, como vos decís, es un año de laburo, es mucho. En un año de laburo pasan muchísimas cosas. Sobre todo los que somos dirigentes, porque los jugadores van y vienen, digamos, ¿no? Los técnicos también van y vienen. Los que somos dirigentes y las tengo que andar apechugando y bancándonos infinidad de situaciones contrarias a nuestros intereses, andar rescatando un mango de donde no lo hay, y que se te pase una cosa así, la verdad, te deja un sinsabor muy grande. Pero yo te digo, te repito, mi experiencia indica, pues a nosotros también nos pasó. A nosotros también nos pasó de llegar a una segunda fecha con un partido anterior dudoso. Lo que pasa, dice que, pero la verdad, ya estás, voy a hablar de estos temas. Yo puedo creer que estemos viviendo en una sociedad tan enferma, donde a nadie le importa nada, donde el fútbol ha pasado entonces a ser, ya no es más fútbol, ya no es más deporte, no es 11 contra 11. Entonces vos te rompés los cuernos para tratar de convencer a ese 9 para que venga ese arquero, para que venga, que por favor, y a pelearle el mango y a decir, bueno, no importa, la invento donde no la tengo, pero yo lo quiero a él, y llegás a una instancia así y te quedás sin nada. Y te quedás sin nada no porque hayas hecho mal las cosas, porque quites muy bien las cosas, pero porque te metes la mano al bolsillo. Muy triste. La verdad, te digo, asco, me da esto, asco. Sí, es lamentable además que ocurra tantas veces, ¿no? Porque esto no es nuevo, esto no es la primera vez que pasa, y a veces te toca de cerca, a veces no, es como se dice habitualmente, es el número de la lotería, ¿no? A veces te toca, depende con quién te cruces y termina repitiéndose la misma historia sin que nadie en algún momento haga algo al respecto, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, Alvarado hoy tiene un presente muy particular y hay una ilusión muy latente de la gente con estos cuatro partidos que tiene por delante y que se acrecenta en cruz un poco más con esta fecha libre, ¿no? Es como que da un poco más de ilusión de que empiece a rodar ya la pelota porque la gente está muy ilusionada con lo que ve el equipo, ¿no? No, por supuesto, tiene motivo para estar ilusionada. Yo también soy el primero en estar absolutamente ilusionado porque es el equipo que tenemos, porque no es un equipo que, digamos, jugaron dos, tres fechas, sino que ya a esta altura, si mal nos saco los cálculos, no, 22 o 23 fechas que ya hemos visto a nuestro equipo. Son 16 de la primera etapa y 7 de la segunda. Y vos ves, claro que ves arrendimientos, claro que vos estás esperando permanentemente en la cancha aún estando en desventaja, que vos sabés que puede pasar la pelota por cualquiera de los desequiligrantes que tiene Alvarado arriba y se ha vuelto a la historia. Entonces, claro, ¿cómo no entusiasmarse? Por supuesto. Así, bueno, allí iremos, allí iremos. Equipo por equipo, yo no tengo ninguna duda que Alvarado es muy superior. Pero bueno, esto hay que demostrarlo en la cancha. Los chicos están tranquilos también, están metidos en lo que tienen que estar. Así que bueno, esperando, con un poco de ansiedad todavía no estoy al 100% de la ansiedad. Pero que al culo ya sobre el juego voy a estar intratable. Bueno, en ese camino, lo citaba previamente Wenceslao, hay que mover cielo y tierra para conseguir los pesos necesarios para lo que significa estar en un torneo de las características del Federal A. Ustedes tuvieron una cena el pasado viernes que sirvió para juntar un poco de dinero también pensando en el viaje a resistencia para jugar con Sarmiento, que es un viaje realmente largo y extenuante, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia? No, buenísima, buenísima, buenísima. La verdad, esas son las cosas que te motivan, viste, para seguir adelante. Sabiendo que lo que es el núcleo duro de la gente de Alvarado está ahí, está siempre. Todos juntos, todos. Ahí no hay ni nada. Nos vas a ver a todos absolutamente juntos, dejando si existe alguna diferencia, dejándola de lado. Pero todos bien unidos, bien unidos por este objetivo, que este objetivo es de todos, no es mío. Yo no juego, yo soy circunstancialmente el que le toca estar a la cabeza de esto. Pero esto ya viene desde hace años, desde hace muchísimos años. Y viene creciendo, creciendo, creciendo. Y bueno, había que jugársela, así lo evaluamos en un primer momento, con la gente que me acompaña, que había que jugársela, nos la jugamos. Y bueno, y por el momento, Tocomadera, tan mal no nos está yendo. Pero el agradecimiento eterno a la gente de Alvarado, a la gente de Alvarado está espectacular. Por eso sería una gran injusticia que nos metiera en la mano. Sería una gran injusticia. Perderlo en la cancha de juego, no somos inpatibles. Eso está claro, porque hemos perdido partidos. Pero en la cancha, no que te metan la mano en los bolsillos. Eso, la verdad, sería muy triste. Y honestamente, no me la voy a bancar. No me la bancaría. No tendría una actitud tan pasiva de salir, escribir una cartita y demás. En Alvarado somos muy particulares en ese sentido. Así que bueno, esperando. Pero te digo la verdad, te repito el concepto. Yo estoy seguro que el domingo no va a haber ningún tipo de mano negra. Bueno, seremos 11 contra 11 y veremos quién tiene más. Bien, sí, esa es la realidad del fútbol. Así tendría que ser habitualmente, por lo menos. ¿Hicieron gestiones o enceslados para que pudiera viajar la gente a Río Cuarto o no? Sí, 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 sí. Hoy estoy hablando con Alicio, que es el presidente de Río Cuarto. Él me dice que él no tiene problema, contado, que con muy buenos ojos. Que puede ser público visitante, pero que aparentemente lo está tratando en estos momentos lo está tratando ahí con la policía de Río Cuarto. Pues la policía de Río Cuarto es la que pone obstáculos en función que se está llevando a cabo una obra, una construcción de un puente justo frente a la cancha de estudiantes. Y, bueno, digamos, por razones de seguridad, para evitar cualquier tipo de desmán que se pudiera generar y demás, que siempre la policía, bueno, de que está a esta hora, no ha permitido que el estudiante tenga público visitante. Pero me dijo que iba a intentar una vez más que iba a hacer la gestión, Dios quiera, que pueda ir público visitante. Que pueda ir público visitante con las banderas, con las camisetas, con los distintivos. Porque vos te imaginás que, si digan que no puede ir público visitante, yo he ido de visitante y, como pienso yo, piensan muchos. Sí, 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 sí. El que al lado va a estar camuflado de alguna manera, pero va a estar presente, sin ninguna duda. Claro. Bueno, ojalá se resuelva en estas horas, se tiene que resolver, ¿no? Ya más tardar mañana. Claro, claro, claro. Sí, la idea de él era juntarse ahora a la tardecita ahí con policía, plantearle esto, plantearle el comportamiento que ha tenido la gente de Alvarado en los dos viajes anteriores, que ha tenido un comportamiento espectacular, habiendo sido felicitado por los presidentes de los clubes, por los titulares de la seccional de policía que nos acompañaba, la verdad, sorprendidos por el comportamiento que hemos tenido. Porque nosotros vamos a eso, ni a pelear, ni a tirar piedra, ni a nada. Vamos a ver al club, al equipo que representa el club de nuestros amores. Nada más, nada más. Vamos a ver un partido de fútbol. Nos jugamos muchísimas cosas, que somos conscientes, pero nada más. Se está dramatizando demasiado este tema. Y inexorablemente va a terminar mal, va a terminar muy mal. Claro, sí, se está llevando a límites, ya corriendo la vara a veces demasiado en torno a todos estos temas y termina mal, ya ha terminado mal. No es que puede terminar mal en este caso, pero ya en el fútbol argentino varias veces, ¿no? Demasiadas. Claro que sí, claro que sí, de situaciones, que siempre, pero si lo vemos en la primera división, que salen los técnicos, de los dos grandes, y dicen, no, de esto, del árbol, vos te imaginas lo que queda para la tercera categoría. Sí, sí. Que a los que nos interesan son a los que lo habilitamos, los que somos amantes de lo que es el fútbol del interior. Pero bueno, yo no pierdo las esperanzas. Yo creo que estaría bueno que a partir de este dato que se generó, bueno, que se atretaran un poco las clavijas y que realmente el árbitro y los líneas, porque también son los líneas, que fueran imparciales. Errores va a haber, como siempre. Nadie puede cuestionar eso. Pero estaría bueno que fueran imparciales, que realmente ganaran mejor y que si le toca ascender a uno u otro, que realmente ascienda el mejor. Y no que ascienda aquel que, por intereses de alguien, tiene ventaja. Por eso después cuando se quejan, no, la gente no va a la cancha, ¿y a qué va a ir a la cancha? ¿A qué va a ir a la cancha? Con la situación económica como está. ¿A qué va a ir? ¿A qué va a ir? A esto. Hacer un torneo tan largo, llegar a la etapa de definición y que te ocurre. Y no va más. No va más. No va más. Por eso, están echando, a la familia la están echando del fútbol. El fútbol ha dejado de ser un espectáculo, pero transformarse en esto. En esto que vemos, tristemente. Bien. Bueno, Wenceslao, gracias por estos minutos. Lo mejor en este tramo final estaremos en contacto. Dale, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, la palabra allí de Wenceslao Méndez, no me voy a quedar tan quieto, dijo, si me pasa algo así, pero siempre después de un partido, eso es una realidad, ¿no? Lo vemos incluso en muchos lados, después de que a estudiantes de Río Cuarto se lo indique como beneficiado, ahora van a estar todas las miradas atentas al partido con el varado, ¿no? Y eso le puede venir bien al torito para que no le metan la mano en el bolsillo, como se indica y hoy escandalosamente se anuncia por todos lados respecto de lo que ha sido, por supuesto, la participación de Gerardo Méndez Cedro en el partido del día de ayer.